Dirigentes de base del Partido Liberal Radical Auténtico de varios sectores tras una reunión en el domicilio del senador liberal Luis Alberto Wagner manifestaron su rechazo a la intención de postular a Federico Franco Alfaro hijo del vicepresidente de la República Federico Franco como intendente rechazan dar lugar al acomodo por el apellido por su influencia económica al respecto el segundo del Ejecutivo respondió lo que sigue nosotros ganamos elecciones, nosotros los cargos no pedimos yo creo que el senador Wagner tiene que atender bien lo que dice ustedes dentro de poco se van a enterar quién es candidato, dónde, qué relaciones parentesco tiene yo no soy de los que hablo con maldad, con resentimiento mi hijo tiene todo el derecho del mundo de presentarse ojalá Dios quiera que le vaya bien y si la gente quiere y le vota, a pesar de que Wagner se enoje seguramente va a ser autoridad ¿No tiene trayectoria? decían los dirigentes de base de San Lorenzo vicepresidente bueno y está comenzando, por supuesto, está comenzando en política va a ser su primera experiencia, ojalá Dios quiera que le vaya bien yo lo que pueda le voy a ayudar como corresponde averigüen ustedes, averigüen ustedes, ustedes saben toda la información ¿Y si usted también sabe por qué usted no lo dice? porque no es mi estilo, yo nunca hablo mal de nadie no creo que sea conveniente yo digo nomás de que uno tiene que ser ejemplo entre lo que dice y lo que hace entonces, que le compre quien no le conozca